Soy el malo para ti Soy el malo para ti Sin piedad me hace sufrir Sin pensar que soy un loco que lo da todo por ti Llevas un algo de amor conmigo Ahora entiendo que a tu lado solo tengo un enemigo Dime ya si es que otro me ocupa mi lugar Me conforma que me digas la verdad Ya Y te dejo tranquila que hagas tu vida Yo me marcho, me voy Te dejo tranquila que hagas tu vida Yo me marcho, me voy De ti Huellas Huellas Soy el malo para ti Y es que otro me ocupa mi lugar Ni conforma que me digas la verdad Ya Ya Y te dejo tranquila que hagas tu vida Yo me marcho, me voy Te dejo tranquila que hagas tu vida Yo me marcho, me voy Yo me marcho, me voy Te dejo tranquila que hagas tu vida Yo me marcho, me voy 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 Te dejo tranquila que hagas tu vida